Este es un corte informativo Sin Fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras, con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Esto es Sin Fronteras. Una campaña en español que habla de los peligros de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos será anunciada hoy al mediodía por el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kertowski. La campaña es un llamado urgente a los padres de niños centroamericanos para que ayuden a salvar la vida de los pequeños, no arriesgándolos a venir sin documentos migratorios. El anuncio se hará en el Puente Internacional Anzandúas, en Nishin. Un matamorense de 22 años fue arrestado en el Puente Internacional Gateway, en Brownsville, con casi medio millón de dólares en cocaína. El Partido Informativo de Aduanas y Protección Fronteriza dice que el tamaulipeco llegó a bordo de un auto y fue enviado a una inspección secundaria en donde se hallaron seis paquetes con un peso total de 14.8 libras de cocaína. Un reino cense de 29 años fue arrestado por agentes federales cuando intentaba ingresar al Puente Internacional Hidalgo rumbo a México con casi un cuarto de millón de dólares en efectivo. El hombre iba a bordo de un automóvil cuando fue detenido por los federales para una inspección de rutina encontrándosele 246 mil 967 dólares. Un mexicano enfrenta una sentencia de hasta 10 años en prisión federal y multas de hasta un cuarto de millón de dólares tras declararse culpable de haber comprado tarjetas de crédito clonadas en México para usarlas en los Estados Unidos. Alfredo Alejandro Álvarez Mendicuti, de 35 años, originario de México, sería encontrado en meses pasados por el Puente Internacional Anzandúas con 31 tarjetas de crédito falsas. El plástico lo tenía atado a su cintura, dijeron las autoridades. Este sujeto podría estar en México, es Freddy Alaniz y es buscado por las autoridades policiales estatales de Texas, quien dé información sobre su paradero con la que se logró la captura, podría ganar una recompensa de 17 mil 500 dólares. 11 oficiales de recién ingreso del departamento del sheriff del condado Cameron fueron acusados de mal uso de información oficial al conseguirse las respuestas a un examen de servicio civil que se les puso en septiembre del 2013. Los 11 tienen ahora cargos criminales en su contra. En el clima, mucho calor, temperatura máxima andarán los 97 grados Fahrenheit, 36 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Buenos días, gracias por seguir con nosotros. Estas son las noticias. Iniciamos. El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, estará en Matamoros este miércoles, en donde encabezará junto al gobernador Egidio Torrecantú la reunión nacional de seguridad sobre la estrategia Tamaulipas. Con Osorio Chong viaja todo el Gabinete de Seguridad de México. La reunión iniciará a las 11 horas en el Hotel Holiday Inn y a las 14.30 horas dará una conferencia de prensa. En Tamaulipas, gracias a la denuncia anónima, se han podido rescatar más de 100 personas secuestradas y se han arrestado a más de 64 posibles delincuentes. La denuncia anónima, hecha por ciudadanos tamaulipecos a la línea telefónica 088, las fuerzas de seguridad estatal y federal que integran el grupo de coordinación Tamaulipas forma parte de la estrategia de seguridad. La denuncia es anónima y confiable. Casi medio centenar de policías de Tamaulipas se han retirado de sus cargos por problemas personales o por no querer sujetarse a las pruebas especiales. El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, General Arturo Gutiérrez García, comentó que de los 250 policías que fueron enviados a un campamento especial, quedan allá 237 y se espera que su entrenamiento termine a finales de este mes. La protección y la defensa de los niños y de las niñas y los adolescentes es un deber que nos corresponde a todos como sociedad y seguirá siendo una de nuestras mayores ocupaciones como gobierno. En esa relevante tarea estamos trabajando de manera decidida y sin tregua. Esto lo dijo el gobernador de Tamaulipas, Ejidio Torrecantuol, participará en Ciudad Victoria en el Congreso por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con el lema hacia una nueva gramática de los derechos humanos en Tamaulipas. Y las autoridades sanitarias de Matamoros pidieron a la comunidad descacharizar patios y jardines para evitar estancamientos de agua que ayude a la reproducción del dengue, ya que allá se han registrado en lo que va de este año 15 casos que colocan a Matamoros en el primer lugar estatal en cuestión de dengue. En el clima tenemos un día caliente, temperatura máxima andarán los 97 grados Fahrenheit, 36 en centígrados. Habrá un cielo parcialmente nublado, una noche en los 76 grados Fahrenheit, 24 en centígrados. Está usted bien informado, buenos días Texas, buenos días Tamaulipas.